... Estamos de vuelta, no de Nueva York, ni de California, sino de los platós de la RKO, humildes, pero realmente muy eficaces. Año 1956. Se nos ha olvidado, yo creo, a todos, al presentar la película, decir que además es muy elegante. Y casi todo el cine de Friedland es muy elegante. Hay que ver los vestidos que lleva Joan Fontaine. Como digo, es del año 1956. En ese año, cuando estaba rodando su última película, Friedland, en Hollywood, España entra a formar parte de las Naciones Unidas. Por ejemplo, la novela del Jarama, de Rafael Sánchez Ferlosio, gana el premio naval y poco a poco se va transformando en uno de los grandes pilares, iconos de la literatura española, de la novela española del siglo XX. Es el año de los conflictos en la universidad. El año que son detenidos, tengo aquí apuntado, Rydruejo, Sánchez Mazas, Ruiz Gallardón, padre, Elorriaga, Mújica, Pradera, Tamames, Sánchez Dragó. Franco declara el estado de excepción por espacio de tres meses y todos estos se van al hotel, que dirían en las películas. La Unión Soviética licencia 14 millones de soldados. El año 56, que es el año en que el Atlético de Bilbao se programa campeón de liga, que Roquí Marciano, campeón de los pesos pesados, se retira invicto del boxeo, tras 49 victorias consecutivas. Es el año en que Franco reconoce la independencia de Marruecos, tras haberlo hecho Francia con sus colonias, que España ingresa en la Organización Mundial del Trabajo. El año 56, que el Madrid gana la primera Copa de Europa, una iniciativa del periódico deportivo L'Equipe, apoyada por el entonces presidente del Madrid, Santiago Bernabéu. La final se celebra en París, contra el estado de Reims, gana el Madrid 4-3. Se publica la novela de Joaquim Marais, Gran Sertón, de mucha influencia en la lengua portuguesa, y muere en Madrid Pío Baroja. Autor de 100 novelas, y creo que uno de los gigantes de la narrativa española, no ya del siglo XX, sino creo que estaría en el Palmarés, junto con Cervantes, Galdós, Quevedo, Baroja, por supuesto, y autor de novelas excepcionales, muere, como digo, el año 56. Y ya si os parece, hablamos y nos cuentan la definición que da el diccionario de geometría. Ahí me ha recordado Antonio, dice, según la Real Academia Española, la geometría es el estudio de las propiedades y medidas de las figuras en el plano o en el espacio. Y hay una geometría proyectiva que trata de las proyecciones de las figuras sobre el plano. Y es perfecto. O sea, cuando muchas veces hemos hablado de la geometría de Friedland, la gente está pensando en estas composiciones, digamos, que se pueden hacer de cualquier obra pictórica a posteriores. Las cosas de Friedland van por otro lado, son el plano, las imágenes, la geometría, se crea por los propios personajes y en cómo están puestos en la pantalla. Y esta película tiene unos ejemplos sensacionales. Es que, además, lo curioso es que los planos casi todos son estáticos, hay muy pocos movimientos de cámara, y lo que es prodigioso es la precisión de la colocación de los personajes dentro de un decorado bastante austero, generalmente bastante seco, y que el juego solamente es la luz y la composición. Y la composición, hay planos que son de una composición que uno dice, pero ¿qué tiene este plano para que a mí me subyugue? Y si lo analizas, es cómo están puestos los personajes. Hay veces que hay cinco personajes. El interrogatorio, por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, y hay un plano en la cárcel, no recuerdo en qué momento, que es el abogado, y al fondo, el rejas, el policía. Sí, sí. Con la reja en medio. Es eso, es una apuesta en la escena geométrica. Es geométrica. Lo que transmiten las películas, ¿verdad, Miguel? Es modernidad. Bueno, son totalmente modernas. La verdad es que en el año 56 era una película muy rara visualmente comparada con el contexto, incluso con el contexto de las películas baratas de serie B, porque es muy curioso porque tiene un decorador y un director artístico famosos e importantes, que han trabajado toda la vida en la RKO, pero, sin embargo, es una película que tiene unos decorados claramente pobres en el sentido en que son muy esquemáticos. Es como todo reducido a las líneas esenciales. Y a mí lo que me ha fascinado siempre, y yo intenté, el año 70, que estaba Lang en San Sebastián, intenté hacerle una entrevista. No había manera de hablar directamente con él. Entonces, le pasé a Lotte Eisner, que actuaba un poco como cancervera, y defensora de Lang, le pasé un cuestionario en inglés. Y me lo devolvió al cabo de los días diciéndome que era muy interesante, pero que no tenía tiempo para contestar tantas preguntas. Con lo cual, me hizo la pascua. Y yo quería haberle preguntado por lo que más me intriga siempre, que es esta especie de cosa de composición que tiene y como de reencuadres internos dentro de cada plano, que además va cambiando levemente, porque normalmente lo que utilizaba en esta época era una doli que movía muy poquito para hacer reencuadres. Es decir, para conservar una cierta simetría aunque hubiera un movimiento de los personajes. Y hay una especie de cosa que te da la sensación como que hay una cajita metida dentro de otra cajita y esa metida dentro de otra cajita que en algunos decorados en particular, y estoy pensando en el decorado del periódico de Mientras Nueva York Duerme, son verdaderamente alucinantes. Y dices, pero ¿cómo lo hace? Porque además no hay nunca ese elemento artificioso que se nota muchas veces cuando alguien quiere encuadrar las cosas. O sea, sin meterme con Antonioni, pero yo creo que es un ejemplo de eso. A Antonioni normalmente se le nota mucho que quiere encuadrar de una determinada manera. Y además quiere hacerlo de una forma artística. Y que es buscado. Y aquí no tiene ningún esteticismo esta historia y es siempre una clarificación. Es como un poco, a mí me recuerda las mirillas telescópicas de los fusiles. Es como decirte de una manera poco explícita hacia dónde hay que mirar. Es como esa película donde empieza que van a matar a Hitler. ¿Te acuerdas? Es el arranque. Pero además de eso es que son modernas, son clásicas y en cualquiera de sus películas está lo que a él le gusta. El crimen, la noche, las sombras. Lo meten todas. Es asombroso. Es lo mismo que en Mabuse. Los crímenes pero como de Jack el Destripador. La prostitución, las chavalas, ¿cómo es ese camerino? Bueno, pero es impresionante. Y en el año 56 logra que salgan medio desnudas. Hay algo que es evidente en todas sus películas. Es asombroso. Pero no solo en el aspecto exterior sino que es que a él le gusta mucho más la oscuridad que la luminosidad. Pero no solo de los decorados sino incluso de las historias. Él indaga la parte más oscura del aterrado túnel. Porque además es curioso porque esa puesta en escena tan sencilla, tan geométrica y tan limpia en el fondo esconde una enorme complejidad y ambigüedad de lo que está contando. Pero la apariencia de naturalidad que existe en todo eso es lo que realmente llega a la modernidad y a la frescura con que ves esta película hoy en día. Hay un plano digamos que es cuando... Tiene razón Miguel. En el año 56 tuvo que ser... Pues un fracaso. No, no, pero pasa que un fracaso, un desconcierto. No, claro. Hay muy claro el desconcierto en Calles mismo. Hice una crítica que es de las mejores que escribió nunca Ribet que se llamaba La mano aludiendo a la mano de Fritz Lang que siempre sale en sus películas. Aquí sale la de Dan Andrews. No, yo creo que es la mano del gobernador que no firma el perdón. Yo creo que salen un par de veces las manos de Dan Andrews. Sí, pero la de Dan Andrews seguramente son las de Dan Andrews. Yo creo que es la del gobernador no firmando. Con razón. Te odiaba. Y entonces ahí hizo una crítica que a mí me parece muy buena y que era un enfoque que indignó en cambio a André Basan. Entonces André Basan se metió con ella y dijo que nada que era una película que era que a mí me parece una definición perfecta de lo que es la película el vacío geométrico Habla del cero. No, el vacío barométrico de la puesta en escena que es una fórmula que a mí me recuerda al grado cero de la escritura de Roland Barthes y que es realmente lo más adecuado para esta película. Es como un hacer el vacío que yo creo que es la mejor manera de que las cosas surjan por sí mismas y las veas porque por otra parte es una película de una evidencia tan absoluta que no hace falta que te expliquen nada. Es que es de una claridad expositiva absoluta. Y además una concisión brutal. O sea, si hay algo por ejemplo a mí un momento que me impresiona siempre y esto que lo he visto 20 veces pero todavía me sobresalta cada vez que ocurre es cuando sale el padre de la chica con el padre de John Fontaine Sidney Blackmer el director del periódico sale reculando del garaje y llega el camión. Y se lo cae el camión. Es que ¿para qué hacerlo de otra forma? Es tan inesperado como el mismo accidente y que es un accidente que ocurre a los 55 minutos de película y que claro cambia las reglas del juego de lo que está siendo la película. Por eso decía el presagio está en todas las películas la muerte el sexo yo creo es de los tipos que más presencia de sexo han tenido en la historia del cine es una cosa que está claro las copas los tragos a él le gustaban mucho los martinis los bares los cigarrillos tú decías eso ¿cómo es el bar mientras la ciudad duerme? El bar es donde van los periodistas todos después de... Pero por ejemplo aquí el bar es donde van